Oye, comenzamos esta batalla, recordemos que Chame, Usa, Rob y nuestro amigo, uy nos fuimos de esta etapa, también Uwe se está ocupando a su Yoshi morado Así que a ver como le va cada una, vemos que Rob empieza con un buen downfield agrar Oye, un downfield, downfield upturner, o downfield upturn no fue, upturner Uwe, ahí conectando el NED, buena carga de Jairo para molestar ahí Sí, yo creo que se está ocupando super bien Chame, el uso de plataforma Uwe buscó ahí el spike Chano temprano para poder quitar la stock y es con toda la ventaja Pero vemos que Chame tiene la ventaja, por lo que sea unos 4%, casi 4%, 3,8% para ser exactos Y vemos que ya Uwe se empieza a tomar un poquito la ventaja, pero Chame no lo deja Exacto, parece que se está esperando Uwe en la entrada, uy, eso mismo, se estaba hablando Y poder también conectar el upturner Uy, ahí bien peligrosa la opción que intentó tomar Uwe en la total estructura, pero Chame gustando los downfields todo el rato Uy, eso también es demasiado bueno, recordemos que Yoshi el upturner Uuuu, pero no se agarró el board, parece que Uwe tenía que apretar la palanca para abajo Uwe pasó muy lejos del board, yo ahí sí que no sé Oye, prefiero que Yoshi también con el upturner alcance a llegar arriba de las plataformas Sí, tiene los meos jugadores, pero son mejor que Miskat en la pila Uy, ahí tratando de... Uuuu, buena lectura por parte de Uwe, 11% no más, tiene la ventaja Chame, pero esto podría cambiar brevemente Uy, esa lectura fue increíble Uy, buena escudo ahí, sabía que en bajos porcentajes en el agarre no le da para cambiar tanto Exacto, y yo creo que una de las oportunidades que puede hacer Chame es eso mismo, gravear Ya que Uwe está ocupando tanto el escudo para salir con nerf Uy, ahí... Uy, muy buena ahí, como se desliza y le pone los llames Uy, viene ahí cubriendo la etapa de la esquina justo con el upturner para que no le castiguen la entrada Uy, ahí el Jairo juega algo super crucial acá Uy, Bagger, Up B Mira ahí... Uy, qué buena, era una buena opción Uy, seguimos rotando con el Jairo, muy buena Esa es la jugada del Jairo, confió que el Jairo le iba a golpear y lo pegó con un F-Mach muy bien puesta Pero lo pegó con el Swift-Pot, así que todavía el stop le pertenece aún Esa es la jugada que había usado anteriormente Chame de dropear el Jairo y conectarle el F-Mach Sí, esa se la hizo al Kalei la semana pasada Exacto Uy, una vida ahí, situación, casi no hay ilusión No, fue el Jairo ahí, creo que el borde tuvo algo que ver Es buena, la está perfectando Uy, empezó Uy, tenía que seguir con el Jairo y después ponerlo Exacto, parece que por error iba a tirar un downer O quizá era Mixer, no sé, no lo sabemos Y Apti, Apti la huevo Bien ahí, agarrando el Jairo Oye, porcentaje mínima diferencia ahí de porcentaje en Jairo Uy, va a buscar, no, no lo va a buscar Va a estar con equilibrio Ahora Uy, se comió el downpies, ahora Uy, tiene toda la ventaja del stage Cuidado la esquina, uy Uy, pero muy buen Nice DI Esto puede salvarle la vida, pero Uy, ahí el sidepita fue como funcionó Todos pegando cosas para matar, nadie se quiere ir Uy, si quiere ir Uy, no quiere Uy Uy, Chami casi ya no tiene escudo Uy Si, lo mandó para arriba Uy, el DI te puede salvar de eso, mía, mico Fue culpa del chill pocket ahí Tenía, no tenía casi nada de chill, unos cuantos ataques ya incluso podría romper el escudo De hecho, había empezado a spamear los fondos si era necesario para vivir Así que Ubis acá ganando el primer encuentro, el primer set de este game El primer game de este set El primer game de este set Exacto, Ubis que viene de chillán amigos Hoy nos fuimos a Pokémon Stay, recorremos que Chame parece que este counterpick que tiene este Veamos si le funciona en este escenario a Chame Eh, parece que sí La verdad es que entre plataforma, es cierto que le prefería mejor Patti Fui porque un Patti Fui puede pegar un 2 Apenes cada rato Pero como yo te decía también, Chame pudo haber aprovechado más la plataforma Uy, se estaba esperando demasiado con Spud, entonces podría incluso haber matado a Corona Uy, parece que Chame cambió de color, así que esto va más serio Un café ahí con el Jairo rojo O eso es lo bueno del Jairo, que no tiene la altura de Yoshi, entonces le pasa por encima Hay unos buenos escudos Uy, nadie se toca, pero el primer golpe es para Ubis Vemos que va a hacer Mero, mal Chame no decidió saltar el impulso de Utex porque se ha golpeado el feo Uy, lo está haciendo demasiado bien el Ubis Uy, ahí tratando de meter más porcentajes, pero... Uy, alcanzo a agarrar el Jairo El trade ahí con el huevo y el Jairo Uy, ahí tratando de conectar el Neyer Neyer, nuevamente A uno, Uy, me gusta que le creamos en casa, conecta el Neyer nuevamente Eso es lo que también anteriormente vimos Uy, se estaba castigando bien los acarizajes de Chame Uy, se lo comió todo la llave de Chame No, yo conectando, no voy Eso por que Uy saben que... 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 que Aereo puede castigar y que Aereo no también Exacto, que bueno, ahí el Don Quilada Grav Uy, pero no alcanzo a pegar el... el Averfers pensó que iba a machar más rápido pero se tomó su tiempo para que no le vea fuera de escudo veamos que Chame podrá mantener un cuidado pero recordemos que Chame anteriormente se salvó con un buen DI también y además yo tipo porcentaje le pegó el fail afuera un poco menos obvio pero si estamos en diferencia de porcentaje casi nula esto es por stock mira en esas situaciones yo creo que lo está haciendo mal Chame ya que mira tan tan cerca que solamente Ui tiende a lanzar solamente escudo entonces podría aprovechar también de gravedad si de hecho Ui no está usando el spot por lo que estoy viendo si tiene todo el espacio pues podías pasear bien Ui ahí busca la mismísima si la gran jugada de Chame Ui esa escapada bueno ya tiene el huevo negra si Ui dijiste espagueti dijiste espagueti y se come el dodgematch mira buscarlo afuera no 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 Cualo al ni no bien igualando estos juegos, jugó bastante bien, creo que se dio cuenta y el último stop fue totalmente el baile a favor de Cham Exacto, y cayó en todo lo que quería Bien ahí por parte de Cham, sancionando bien ahí la entrada, bueno él que hace chill y upsmatch por el juego Así que ahora parece que van a ir a Battlefield de nuevo, la counter pick de Yoshi Por parte de Uchi, parece que se sintió cómodo en Battlefield y cree que le cuesta en el game a Chim, pero no me congelé La marcha de nuevo con su sitio, 1 a 1 Uy se están tomando su tiempo Ya, empezamos Hoy nos fuimos a Battle Battle Yoshi Story Y Yoshi Morado con el Robson No, es Yoshi Story No, es Yoshi Story, pero... Exacto Ay, pero bate, tío Ya, eh, voy ahí con... Toca 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 Oye, la front ahí castigando el aterrizaje No, obviamente, se lo castigó bien, estas entradas que tienen ahí han de estar muy juntos Parece que los dos están castigando bien a su manera Mira, ahí está situación en la que se encuentran muy juntos Por su lado No lanzó un K'anjaro Si pero no hubo 1-0 Ah no hubo 1-0 Ah 1-0 por si me siguen Oh el Don't Drop Smash Oooooooo Cuidado Chami no puede completar nunca su kill la hay que tener mucho cuidado Tiene mucho cuidado Eh, el Wizz Ay que buena presión ahí al escudo Uy, que querés echame Aper Uy, no, no, bastón Uy, tampoco ahí el Nave 60% ya, cuidado Que Wizz tiene 162% Si, si, si Cuando la grabéaste en una, pelos en sí Uy, ahí no puede Eh Buena Fsmack ahí, castigándole la entrada Es que es como 85% Uy, parece que la estás castigando de la misma manera De las que se vieron anteriormente En este mismo, eh, game Ay, ahí estamos haciendo lo mismo Cuidado, nuevamente, nuevamente Uy, el Donsmatch fue muy distinto, un mixer ahí Uy, el Donsmatch fue muy distinto Uy, además de rolear y saltar seguro Ay Esto lo bueno que está haciendo Wizz Está castigando toda la entrada De esta forma Uy, jamlock Aper Aper 29% 42 Chame Donsmatch Tratando de igualar Tratando de De conectarlo Donsmatch ahí Conectó Ay De Donsmatch a Graf Uy, que buena forma de Uy Que, que, que Tiene un manejo muy óptimo Uggis Con Yoshi Uy, quería... Uy, hasta un porcentaje ya Uy, quería conectarlo de nuevo ahí El Donsmatch ¿No quiere? Aper Uy, ahí... Sí Uy, le rompió el escudo Uy, le castigó Uy, le castigó Todos Todos los tors Todos los tors con el Donsmatch Todos Chame De ahí Uy, pasando a... A la siguiente ronda y... Buena batalla Eh... buena pelea Chame 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 se nos fue a loser Eh... Uy Uy, que viene de Cristiana ahí disfrutando ahí Vieron un buen uso de... Del Dome Del Dome B Que cayó... prácticamente cayó Eh... En todo Chame